¡Buenos días, buenas tardes o buenas noches! En el vídeo de hoy voy a hacer una segunda sección de un primer vídeo que ya he hecho desde tiempo de productos que no volveré a repetir. Son productos que a mí me han ido bastante mal, que hay gente que le puede gustar por las cosas por las que a mí no me gusta, pero bueno, quiero dar mi opinión porque ya que muestro muchas veces los favoritos, pues también quiero mostrar productos que no me han gustado nada, no me merece la pena. Antes de comenzar, si te gustan este tipo de vídeos, no olvides, como siempre, darle me gusta al vídeo y compartirlo para que los vea más gente. Y ya sí, empiezo. Son cinco productos y voy a ir muy rápido por el primero. Es seguramente el más caro, aunque hay otro que también es elevado de precio y es de Benefit. De hecho, el otro producto también es de Benefit. Se trata del iluminador WhatsApp y es posible que algunas ya lo sepáis si me seguís por Instagram porque lo puse en venta hace bastante tiempo, por eso no os voy a enseñar swatches ni nada de eso. Sigue en venta. Si este iluminador lo quieres y te gusta un montón, pues que sepas que a mí no me ha ido bien. ¿Qué es lo que a mí me pasa con este iluminador? Yo lo compré porque es el iluminador favorito de mucha gente y en particular Leticia del canal My Crazy Makeup lo sacaba muchísimo, lo lembraba muchísimo. Yo cuando fui a la tienda, los OHI me gustó un montón y la verdad es que me fío bastante del criterio de Leticia, así que me lo compré. Lo he usado unas cuantas veces, pero no me convence. A mí de la piel cuando me lo pongo no veo que sea para nada llamativo. Lo he puesto ya de bastante forma, cogiendo con el dedo, lo he puesto arrastrando y no me gusta. De hecho me gustan más otros que tengo más económicos, así que para no darle uso, no sé si lo venderé o no, pero por ahora si te interesa... Es posible que escuchéis a mi gato llorar porque lo he tenido que echar de habitación porque me muerde el cable donde está conectada la cámara y me va a tirar la cámara y eso no puede ser. Como ahora este es su cuarto, pues creo que está un poco disgustado de que lo haya echado de él por donde iba. Que no lo volveré a comprar porque es bastante elevado de precio y a mí no me ha convencido para nada en la piel. No es lo que yo buscaba, buscaba más intensidad. Es bonito, pero es demasiado para mi gusto, muy natural. No sé, no era lo que me esperaba. El segundo producto me consta que a mucha gente, a mucha, mucha gente le gusta. Este es el favorito de muchas personas, pero de verdad que yo desde casi el principio, no. O sea, yo lo cogí con mucha ilusión, lo empecé a usar y era uno de mis favoritos. Pero el tono no era el más correcto para mí, no. Se trata del corrector de Catrice Liquid Camouflage. Vaya pelos. De alta cobertura y es verdad que la cobertura es muy muy buena, pero el tono, el que yo tengo, que es el 010, es muy claro. No sé si hay uno más claro aún, pero bueno, este es muy muy claro. Me lo tengo que poner para iluminar, no como corrector en sí. Pero aparte de que, bueno, podéis ver, creo que está más para abajo de lo que marca aquí. Pero es que se ha vuelto súper hiper mega ultra compacto. Y aparte el olor que esto desde el principio. Es que tiene un olor tan fuerte y tan... Es que es súper desagradable. Lo he conversado con amigas mías y a ellas no les parece que sea un olor tan fuerte. Entonces no sé si es que el mío está un poco malo. Pero yo no voy a volver a repetir porque eso, el tono no. La textura tampoco es la que más me gusta a mí. El olor horrible y además se ha puesto súper hiper mega ultra compacto. Aún así no lo tiro, lo sigo usando para aquellos momentos en los que me quiero iluminar más de lo normal. Y este tono es bueno para eso, lo que pasa es que casi nunca lo utilizo. El tercer producto es el siguiente de Benefit. Y es una barra matificante para antes del maquillaje o para después realmente. De la línea profesional, el License to Blot. Me lo cogí porque en el factory de Jerez, que ya no está, el que existía en su momento, del centro comercial Área Sur, si no recuerdo mal, estaban al 50% de liquidación porque iban a cerrar la tienda. Entonces lo cogí. De hecho también me cogí lo que yo creía que era el profesional de toda la vida, el básico y era un corrector que creo que salió en él. No volveré a comprar edición 1. Si no, saldrá en el siguiente porque no es algo que tampoco me haya entusiasmado. Pero bueno, total. Como era para matificar un stick, pues dije, ostras, pues puede estar muy bien. Yo lo he utilizado de prebase y a mí no me ha hecho demasiado. Si te pasas un poco se crean muchas pelotillas. Y aparte es que aplicándolo después no me gusta la sensación. Y al final nunca lo uso. Porque me gustan más otros primer, otros polvos, quitarme con toallitas de quitabrillos. Así que no lo uso. El cuarto producto que quiero enseñaros es un fijador de cejas con color de Maybelline. Es el Brow Drama. Buah, esto es un desastre. El color no estaría tan mal. Pero odio el aplicador con toda mi alma. De hecho, en un esfuerzo de utilizar el producto recorté el cepillo y ahora está súper irregular. Se parece un poco más al de Benefit, el de Essence y ese tipo. Porque lo que tiene esto es una bola. Si quieres saber a qué me refiero, pon en Google el nombre del producto y verás que el cepillo es una bola, una pelota. Y a mí eso no me parece para nada de precisión. Porque sobre todo tiene color. Si fuese el claro, pues bueno, vale, no te manchas la piel. Pero es que con este te manchas la piel alrededor de las cejas y no tiene sentido alguno. Y no me gusta absolutamente nada. Es que nada, o sea, esta es otra cosa que cuando lo necesite pues le daré uso. Pero ni de coña voy a volver a comprarlo. Ni este ni ninguno de este estilo. No. Y por último, un producto que me da muchísima pena que me pase esto, pero me pasa ya con varios. ¿Escucháis a Ruby llorar? Ruby, ya solo me queda un producto, por favor. Si te mantienes en silencio, lo termino y te abro. Y se tratan... De Ruby. Ahora ronronea. No te puedes mover de aquí. Encima mía es el trato. Ruby, no te escapes. Se trata de los lápices de Colourpop. Por fin, please. Venga, aquí te voy a dejar. Total, me gustan esos productos, te los puedes comer si quieres. Como iba diciendo, se trata de los Color Lipid Pencil de Colourpop. Una marca pues súper ultra conocida. De verdad me pasa con muchos de estos. No recuerdo si con los de los ojos también, creo que no, pero con un montón de los de labios, los lápices de labios me pasan. Y es que el tapón es como si no tuviese. O sea, ¿para qué tienes algo que se abre a la mínima? ¿En serio? Os juro que cuando yo cojo del lapicero el lápiz, esto... De hecho, se ha roto la mina. No voy a volver a repetir. Por mucho que me guste el color, la textura, cómo se notan los labios el lápiz, por todas las características que tenga, es que no merece la pena porque al final se destrozaron los lápices y ¿para qué? ¿Para qué? No mucho más que decir. No sé si a ti te pasará lo mismo, por favor, déjalo por los comentarios para que otra gente pueda ver más opiniones. Y esto es todo, no tenía que comentaros nada más. Y por mi parte, nada más que muchísimas gracias por estar ahí y que nos vemos en el próximo vídeo. Rubi, ¿quieres dejar de investigar por los armarios? ¿Ahora cómo te saco yo de ahí? Paciencia que tenés.